Ella es lo que quiere es coger su palo, deja la que quiere bailar, ella es lo que quiere es gozar un rato, deja la que quiere sudar, bailar, bailar, perdida en su palo, deja la que quiere bailar, tomar, gozar, liviar un rato, deja la que quiere sudar, déjala, mira como tiembla ma, esa nena tan preciosa y délica, mami tu quieres viajar fuera de America, come to me, it's done to me, un avión en segundo ma, y bien profundo ma, esto es imbulto ma, en mi dimensión, bienvenido a mi mundo ma, y tu sabes que yo quiero llegar hondo ma, ponte como da que yo se que tu estas sola. Mírala, como ella se mueve, su forma de bailar me enloquece, se monta en su palo y enciende, dale ma, vente ya, yo se que tu te perdes. Ella es lo que quiere es coger su palo, deja la que quiere bailar, ella es lo que quiere es gozar un rato, deja la que quiere sudar, bailar, bailar, perdida en su palo, deja la que quiere bailar, tomar, gozar, pitear un rato, deja la que quiere sudar. Mírala, como ella se mueve, su forma de bailar me enloquece, se monta en su palo y enciende, dale ma, vente ya, yo se que tu te atreves. Mírala, como ella se mueve, directo pa mi casa, con su ojo esa chica pide que habla, será el flow que a esa gata jala, soul fly a flash racing escala. Es supersónica, se vuelve una demonia, ella lo que quiere es hacer conmigo historia, esa gata aguanta una chica bien biónica, cuando yo le entro ella siente una euforia. Ella es lo que quiere es coger su palo, deja la que quiere bailar, ella no te quiere es gozar un rato, deja la que quiere sudar, bailar, bailar, perdida en su palo, deja la que quiere bailar, tomar, gozar, pitear un rato, deja la que quiere sudar. Eddie Henry, el dúo más completo sin duda, deja la que quiere sudar. Deja la que quiere sudar.